Esta semana en CD RAS agárrate a donde puedas porque descubrimos para ti la nueva generación del Porsche Macan y el todopoderoso Aston Martin Valhalla con casi mil caballos de potencia. En nuestra pista de pruebas ponemos frente a frente a tres modelos SUV que se perfilan como los grandes triunfadores del momento, Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross y Opel Grandland X. En competición charlamos con uno de los copilotos pluriempleados del momento, nos referimos a José Murado que en la actualidad hace malabarismos para encajar tres programas deportivos con Alberto Meira, Luis Vilariño y Oriol Gómez. ¡Arrancamos!